Proyecto ERA. ¿En qué consiste ERA? Es la digitalización de todo el trabajo que realizamos en la CENSE y su red asociativa. Una herramienta poderosa para lograr la inclusión de las personas sordas. ¿Qué es lo nuevo que traerá? Una nueva área de transformación digital. Una plataforma centralizada. Una nueva forma de trabajar más conectados. ¿Cómo nos beneficia? A nivel interno, mejoraremos nuestra competencia. ERA, potenciaremos el trabajo en red. Haremos más ágiles y eficientes nuestros procesos. A nivel externo, visibilizaremos a nuestras entidades y el trabajo que realizamos. Sensibilizaremos sobre la falta de accesibilidad de las personas sordas. ERA es nuestro mapa a la transformación digital. Una transformación que contribuirá a reddignificar la vida de las personas sordas.